¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les quiero mostrar cómo estoy haciendo el cabello de este unicornio. Es un pequeño tip que les quiero dar. La estructura del unicornio ya está en el canal, pero si ustedes quieren que les muestre cómo hice este unicornio, pues ponganmelo en los comentarios y yo les enseño con una piñata más pequeña, ya que está por el tamaño, pues en la cámara no puedo grabar. Como ustedes saben, mi espacio es pequeño, entonces por eso les hago videos con mini piñatas. Miren, ustedes pueden ocupar crepé o papel china. En este caso, este es crepé. Cortan un rectángulo que sea más o menos la medida. Aquí, por ejemplo, del china es la mitad. Y del pepe, pues calculan más o menos esa medida. La mitad de un china, que son como unos 25, 30 centímetros, ¿no? Tampoco tiene que ser perfecto. Y lo que vamos a hacer para que esto nos quede boludito, esponjadito, es poner periódico. Voy a empezar a envolver, voy a poner mi papel así, como esquinado, y voy a empezar a envolver aquí. Calculo que lo que está en este periódico se envuelva aquí. Entonces empezamos a envolver, le pueden poner dos, tres, cuatro, lo que gusten. En periódico, si lo quieren más abultadito y pueden hacer su papel pepe más ancho. Pero así, así queda bien. Una vez que ya llegamos a esta parte, o le pongo en grudo, o le ponen silicona. Bueno, poquito, ¿no? Un poquito en grudo. Y ya. Aquí ya está esto. Lo que pueden hacer es doblar esta parte para pegársela al unicornio. También pueden enrollar esto, así. Con el papel china es exactamente lo mismo. Dejamos el lado brilloso. Esta esquinita la vamos a poner aquí así. Y voy a agarrar una hoja de periódico. En este caso estoy usando ojo de copio. Y aquí voy a empezar a enrollar. Como pueden ver, pues queda muy bien. Aquí le voy a poner una gotita de grudo. O como les digo, pueden utilizar silicón. Ya una vez que está así, pues ya lo único que queda es pegarlo al unicornio como ustedes gusten. Miren, aquí una vez que ya pegaron todas las colitas que van a ocupar. Pueden ir enrollando. Aquí esto. Unas más largas, otras más cortas. Como ustedes quieran, como ustedes se acomoden. Y lo pegan. Voy a utilizar silicón caliente para que esto sea más rápido. Y bueno, pues así que ahí ya va quedando. Pueden enrollar más el papel. Yo así ya lo dejé. Vamos a hacer listo de станal planificado. ¡Gracias! No, ven desde aquí. ¡Verdad! . Gracias.